Vamos, primer round. ¡Au! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Vamos todos, la mano bien arriba Que hoy Ray Mitra con sus rimas Estoy con el mejor equipo El equipo lila A diferencia del verde Que siempre pierde Yo, ah, mejor comienzo Empiezo a rimar con mi ringo singular ¿Qué haces aquí? Hoy a la güey yo la voy a destrozar Mejor Vuelve al hotel Que tienes que mis videos editar ¡Oh, oh, oh! Es su empleado, eso lo edita Y dice ¡Oh, oh, oh! Empezó, empezó, empezó Se pone el buen paso Contesta, la güey, contesta Sí, sí, me voy a editar Romperme la cabeza para terminar Pero luego me siento y presiento Que yo me llevo el 90% ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Hay un problema para la repetición de ganancias ¡Ese es tremendo! Se viene el segundo round Y Ray Mitra dice Tranquilo, mi hermano Que tú te has acabado Las chicas me preguntan ¿Quién es ese arrastrado? Ah, sí, mejor Comienzo a rimar Como te dije Con mi ringo singular Las chicas me preguntan ¿Quién es ese arrastrado? ¡Ah, a tu chica! ¡Yo me la he robado! ¡Oh, oh, oh! ¡Se metió con la novia! ¡No estamos esperando! ¡Se metió con la novia! ¡Ah, ah, ah! ¡Se pone buena! ¡Ah, ah, ah! ¡Responde! ¡Responde, responde, 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 abuelo! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, Correa! ¡Hablemos de Correa! ¡Ah! ¡Sí, sí! Hablemos de Correa Cuando esté arrastrado Por su ex, babea ¿Quieren saber Quién es la que sale En los videos? ¡Es la que le dijo Adiós a ese fideo! ¡Oh! Le he terminado por flaco ¡Hay que comer fideo! Se viene el tercer round Y último de esta tarde Para los Cuestiones Hermanos Yo, yo, yo Deja de hablar De mi ex arrastrado Que recuerda Que conmigo te ha cuerneado Yo, mejor Preocúpate Por tus hemorroides ¿Por qué? ¡Por culparen Tus pinches esteroides! ¡No! Lo vendió con las hemorroides Eso no se hace Qué fuerte Responde, responde No, güey Sí, sí Sigue con tus rimas Haciendo creer al mundo Que soy un mandarina Pero yo Tengo novio De un buen porte Y tú Estás más solo Que Belforte ¡Oh! 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 Eso fue para Agustino Para Agustino Lo mató, lo mató, lo mató Chicos, impresionante, espectacular Último round, papá Por eso definimos Tienes más, ¿tienes más tu vida? Bueno No, no Replica Replica Yo seré flaquito, papito Pero tu novia a diferencia A diferencia tuya Me dijo Que el mío no parece un gusanito ¡Oh! Uy, como todo Tiene mi horroide Y la como un gusano ¡Oh! Fieito ¿Qué dice, Nahway? ¿Qué dice? ¡Ah! ¡Ajá! Claro No seas tan anticuado Porque a diferencia tuya El mío no está desactivado ¡Oh! 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 ¡Sepárenlo, por favor! ¡Sepárenlo! Eso más ¡Pará! Nahuel Aquí no Venga, Nahuel, un segundo ¿Tuvo un problemita con el vestuario? ¿Qué? ¡Mire! ¡Le dolió! ¡Equitito! Bueno, ahora tenemos una más, ¿eh? ¿Hay otra? ¿Hay otra? Escuchá, escuchá Es muy importante Música La última, vamos La última Yo, 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 yo Yo, yo También tengo una para ti, Agustín ¿De qué te sirve ser un guapo, Belforte? Si lo único que te consuela ¡La Manuela! ¡Pará, para! ¡Mario, no te salvas! Tu novia te hizo vivir en la cocina ¡Ah, eso explica Tus tiernitas de gallina! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¿Terminó? Nos pegaron a nosotros, finalmente ¡Ya, patómica! ¡Mario, no de mí! ¡Mario, 위! ¡Mario, y yo!